¡Hola queridos! ¡Hola queridos! ¡Ahí me pasó! ¡Arranqué con todos! ¿Cómo estás? Bienvenidos hoy, ganamos. Vamos de nuevo, ese mismo, ya está, ya me caí. Ya arranqué así, empecé con el pie derecho, pero cayéndome. ¿Cómo estás? Vamos a disfrutar toda la tarde aquí en Canal 9 para todo el país. Hoy ganamos, salvo yo que me acabo de quebrar un tobillo. Todos los demás están muy bien. Tenemos un programa especialísimo. Te digo ya mismo, un programa muy, muy, muy particular. Te explico por qué. Es el mes internacional de folclore. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos grupos de folclore de chicos, porque como la semana que viene es el Día del Niño, tenemos un día muy especial con uno. Casi me mató un poco. Por favor, esto, pásenlo. Pará, pará, pará. No, no, pará nada. Estamos en vivo, queridos. No podemos parar. Bueno, vamos a arrancar con todo el programa. ¿Querés que esté? No, vamos a estar en vivo. 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 Para más estar en vivo. Ahí está. Ahora sí. Dale. Dame el OK. Dame, ya. Ya. Hola, querido. Hola, querido. Hola, querido. Saludar. Casi me mató, pero no me maté. Hay que salir adelante de los golpes de la vida. Hoy tenemos un programa, tenemos dos familias que hacen un talento muy particular, ¿eh? Ojo que son muy... Algunos cantan y tocan la batería, otros bailan. Dos familias que se van a jugar la vida para llevarse los premios. Tenemos un programa lleno de premios de entretenimiento. Hoy cantan en el fondo de la tarde Dani Martín. ¿Te bajaste la aplicación? ¿Te bajaste la aplicación? Tenés que ir a la página de Telequino. www.telequino.com. Ya está. Y te bajás la aplicación. Hoy ganás vos. Y jugás con nosotros en vivo y te podés ganar 5.000 pesos. Y tenés el cartoncito de Telequino. 10.000 pesos. No quiero seguir más porque antes tengo que presentar a mi compañía de toda la vida. A mi gran compañera, mi querida. Hola, Blanc. Fuerte el aplauso. A recibirla. Hola. Hola, querida. ¿Qué pasó? No me caes. Casi me cae. Casi me cae. No sé qué me pasó. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Cómo estás? Qué linda estás. Claro, en el mes de folclores. Mirá cómo se vi. Hoy viene gauchita. Desfilá. Qué gauchita. Qué gauchita. Dicen que es muy gauchita. Dicen que es muy gauchita. Se me contaron. No, no. Gracias, estás muy bonita. Gracias, igualmente. Vos siempre elegante. Sí, yo siempre traje. Bueno, pero un día me voy a venir así de gaucho también. Muy bien. Un sombrero. Tiene que aparecer un sombrero. Tenemos un jurado que ya lo quiero mencionar. Porque es un jurado de famosos, de exitosos, de gente que le agradecemos realmente que hayan estado hoy con nosotros. Sí, sí, sí. Están con nosotros. Josefina Pouso. Claro, qué linda que es Josefina. Qué linda Josefina, eh. Muy linda. Santiago Valle. ¡Guau! Y Flor Viña. ¡Qué bien! Una de las líderes de combate. Qué lindo. Que vienen a combate, eh. Que vienen a combate. Y qué lindo el jurado. Me encanta. Tenemos un montón de cosas. Tenemos folclores de chicos. Sí. Hay un grupo de Santiago del Estero que toca a los bombos. Están esas chicas que tocan el bombos que se van a sorprender. Y un nene de la Pampa. Que canta. Que canta samba. Que no sabés lo que es. Bueno, tenemos que ir ya mismo un cortito. Cortito. Y ya venimos con más. Hoy ganás vos. No te vayas. Ya venimos. Ya venimos. Seguimos acá. 13, 10 minutos. 18 grados. No de temperatura. Escuchame. Bájate la aplicación. Bájate la aplicación. Jugás con nosotros. Hoy ganás vos. Cuatro opciones. Ganás. Cinco mil. Tenés el cartoncito. Ganás diez mil. Hoy va a estar el numerólogo con nosotros. El numerólogo. ¿Qué le va a decir? Esto del tensor va a estar. Si querés llamarlo. Cuatro. Siete. Siete. Ocho. Setenta y cinco. Treinta y dos. Cuatro. Siete. Siete. Ocho. Setenta y cinco. Treinta y dos. Si querés anotarte para jugar con nosotros. Para venir con su familia. Tienes que anotarte. Anotate. Arroba blintelevisión. Arroba blintelevisión.tv. Anotate. Arroba blintelevisión.tv. Y si querés las mascotas, me quieren mandar los videos en las redes sociales. Hoy ganás vos en Twitter y hoy ganás vos en Facebook. Un jurado de exitosos. José Luis Aposo, Santiago Valls, Flor Lina. Están con nosotros. Tenemos el sketch. El sketch. El sketch de hoy. ¿Con quién? Una genia. Con una ídola de toda la vida. Con Flavia Palmeiro. Están con nosotros. ¿No me crees? ¿No me crees? Míralo. Esa música vieja. Esa música tiene 40 años. ¿Quién es usted? Yo estoy tu colegiala. Y yo lo amo. Mire, cartel. Yo tengo derecho a la división a partir de la prohibida entrada a mujeres vecinas. Ay, perdón. Caí en un mal momento. No me voy, eh. A él no le gusta que vengan las mujeres al kiosco. Porque es re machista. No, no, no. No vale así. Yo lo escribí en cartel así. Se lo juro, por la luz que me alumbra. Oh. Y yo me acuerdo que yo gané el concurso de los caramelos que se ganaban los nenes en peso. Ay. Todavía tengo caramelos. Mi amigo Luby. ¿Se la sabe? Un pedazo de corazón. Me voy a ser pipí. Me voy a ser pipí. ¿Qué pasa todo? Me voy a ser pipí. ¡Ah! Me voy a ser pipí. Me voy a ser pipí. Qué linda está Flavia Padrino. Hermosa, le agradecemos que haya venido con nosotros. Lo vamos a ver entero el sketch en un ratito nomás. Qué linda. Bueno, vos tenés que hacer otro cortito. ¿Cortito? ¿Otro? Otro cortito. Chiquito, chiquito. Chiquito y ya sí, nos quedamos a vivir acá, ¿eh? Trece horas, doce minutos, dieciocho grados. ¿Qué vas a hacer? Lino domingo. ¿Aquí en Canal 9? ¿Sabés qué? Hoy. Ganás vos. Dale, ya venimos. No te vayas. No te vayas. Trece horas. ¡Ah! 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 Me van a tener de hijo, ¿no? Me van a tener de hijo todo el día, ¿no? La cara, la cara es genial. No se puede ir. No se puede ir. Me van a tener de hijo todo el día, está bien, muy bien. 13, 20 minutos de una tarde espectacular en Buenos Aires con 18 grados, 2 de temperatura de la 2 y te vas a ir. Estamos acá, hoy ganamos, te bajaste la aplicación. Te bajaste la aplicación, te bajaste la aplicación. Hoy ganamos en cualquiera de tus celulares, en cualquiera de tus tienditas, vas y te bajás. Participá con nosotros, te hacemos la pregunta, cuando estás rápido y bien, te llevas 5.000. De ese cartoncito, donde estás el número, te llevas 10.000. Ya lo sabés, jugá con nosotros porque hoy ganás vos. Vamos a presentar a las familias. Sí, llegó el momento de las familias. Muy bien. La primera familia, acá en esta cámara, familia Everle, Valeria, es docente y le gusta dibujar y pintar. Cecilia es empleada, estudia teatro y ama el cine. Muy bien. Patricio es técnico electrónico, su hobby es el dibujo artístico. Y Adrián es abogado, le gustan las motos y las artes marciales. Estos son los Everle. A ver. Just you and I, you and I, you and I, you and I, you and I. Hola, mi nombre es Valeria, soy profesora de plástica, me gusta dibujar y pintar. Hola, soy Patricio, soy técnico electrónico y bueno, me gusta ver muchas películas de misterio, ciencia ficción. Mi tropa. ¿Por qué? ¿Por qué? Te están filmando, te aviso, la videocinista roja que no sé que te filmen. Hola, mi nombre es Cecilia, soy empleada administrativa y actriz y me gusta mucho el teatro y el cine. Hola, soy Adrián, soy abogado, me gustan las artes marciales, practico karate, juego a los juegos en la computadora. Y este domingo, jugamos con vos. ¡Vamos a los Everle! ¡Y estos son los Everle, bienvenidos! ¡Vamos! ¡Qué alegría! Gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿vos haces karate? Hago karate, sí. Y lo estoy descarando todos acá. Pim, 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 pim. Sí, si vos se portan mal. ¿Se portan mal? Exacto. Séntate, por favor. Sé que tiene un número muy particular, un talento muy especial, después nos van a contar, ¿no? Qué bueno. Y a vos te gusta mucho el cine del teatro? Sí, gracias. Ah, ¿están nerviosos? Un poquito. ¿Quieren ganar algo? ¿Por qué quisieron participar? ¿Quién fue los que le indicó? Vos quisiste participar. Valeria. Sí, lo vi, me gustó, me divertí viéndolo y bueno, para conocerlos también ustedes. Una alegría que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la próxima familia. Vamos a la próxima familia que es Maldonado. Miguel Ángel es inspector en la fábrica y es fanático de Independiente. Lourdes es ama de casa y maestra. Micaela es estudiante de locución y batería. Y Manuel es estudiante de locución y le gusta tocar la guitarra. Estos son los Maldonado, a ver. Hola, soy Lourdes. Soy maestra de grado, trabajo en quinto y sexto grado y ama de casa. Hola, soy Miguel. Trabajo en una fábrica de autos. Hola, mi nombre es Micaela. Soy estudiante de locución y además toco la batería. Hola, soy Manuel. Estudio locución y periodismo y toco la guitarra. Y este domingo jugamos con vos. ¡Vamos a los Maldonados! ¡Vamos a los Maldonados! ¡Vamos a los Maldonados! ¡Vamos a los Maldonados adelante, por favor! ¡Gracias por venir! ¡Qué alegría! ¡Hola, chicos! ¡Adelante! ¡Por favor, adelante! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar con nosotros. Muy amable. ¿Vos no dormiste? ¿Está avanzada la noche? No, no, no. ¿No? Ah, bueno. ¿Y los chicos salieron? ¿Salieron los chicos? ¿Ustedes salieron? ¿No van a salir? ¿Son salidores? No. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. ¿Son de estar en casa? ¿A quién se le ocurrió venir a jugar con nosotros? Bueno, ¿a mí? Sí, un poquito. Son las que tienen la iniciativa. A ver, vamos. Las mujeres se meten en la computadora más que los hombres. ¿Puede ser o me parece a mí? Sí. ¿Sí? ¿Y vos qué dijiste? ¿Vos no dijiste? No, yo no voy. Yo le dije no, por favor. Yo por favor no. Pero bueno, me dijo... Ay, ¿no querías? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Vos? ¿Tenían ganas, Miguel Ángel? Sí, sí. ¿Sí? Sí, te acuerdo. Bueno, una alegría que estén con nosotros. Vamos a jugar, hay premios. Ojo con el talento de esta familia. Ojo con el talento de esta familia, ¿eh? Porque hay un talento impresionante. Bueno, estamos acá en vivo. Sabés que es el mes internacional del folclore. Y el 22 de agosto es el día internacional del folclore. Y entonces nosotros, como se acerca el día de niños, convocamos a chicos que hacen folclore. Tenemos... Sí, pueden aplaudir, la verdad. Muy bien, claro. A los talentos. Talentos que hacen folclore, porque la verdad es que es muy interesante ver cómo los chicos crecen con sus orígenes bien arraigados, que les gusta lo que escuchan desde chiquitos, de los padres, en su lugar de origen. Y está muy bueno. De La Pampa vamos a presentar hoy, ya mismo, en este momento, a Francisco Cerveto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Hola, Francisco, ¿cómo te va? Francisco. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Francisco, ¿puedo pasar acá? Y ustedes, ¿cómo es su nombre? Hugo, usted es el profesor de Francisco. ¿Cuántos años tenés, Francisco? 10. ¿De dónde venís? De Santa Rosa La Pampa. ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Santa Rosa La Pampa presente! ¿Y en qué grado estás, Francisco? En cuarto. En cuarto. En cuarto. Cuarto grado. Bueno. ¿Cómo te nació esto de cantar, de hacer folclore? ¿Te gusta de chiquito? Sí, desde los cuatro años. Ah. De los cuatro años. ¿Y bailás también o solo cantás? No, solo cantás. ¿Quién te hizo esta prenda? Y se lo prestaron a mi mamá. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy guapo que está, Francisco! ¡Muy guapo, está muy bien! Muy de gaucho, pero de gaucho en un momento especial. Sí, un gaucho elegante. Un gaucho de domingo. Un gaucho que va a la misa. Un gaucho elegante. ¿Sí? Están nerviosos, Francisco. Vení. Vení, vení. Vení, vení. Vos y yo, vení. Me acosé. Escuchame. ¿Hay muchas chicas en el colegio que te van a mirar hoy? Sí. ¿Hay alguna que dice, ay, yo te miro a cantar siempre. Me gusta como cantar. No. No. ¿No es? ¿Qué pasa con las chicas hoy? No me gusta. ¿No te gustan las chicas? No. Sí, te gusta. Ya te van a gustar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Bueno, escúchame. ¿Qué vas a cantar, Francisco? Yo soy la samba. Yo soy la samba. Muy bien. Yo soy la samba y yo soy el conductor y te dejo que vos seas la samba. Está muy bien. Ella es la conductora, él es el profesor y vos sos la samba. El profesor. Y yo soy el conductor. Y ella es la, bueno. ¿Cantás? Dale, Francisco. Vamos, Francisco, son eso de vosotros. Vamos, Francisco, a ver. Eso. Y yo soy la samba y yo soy la samba y yo soy la samba y yo soy la samba. Tal vez santiagueña, a orilla del dulce me quiere llevar. Tucumán hay que ser por dulzona, jugosita como un aranjal. Si es cuyana hay que ser querentona, como el vino para enamorar. Si la samba es coqueta y donosa del valle sudeño seguro vendrá. Samba, yo soy la samba y yo soy la samba y yo soy la samba. Y yo soy la samba y yo soy la samba. y en la puna te canta algún colla, en charango y en quena andarás, por la rioja chachando en el vino y en corriente serás litoral. Algodón por el chacoitx formosa, bailando acordeona y algún sapucay. Orifera, elegante y hermosa, por la plata te quieres llevar. Buenos Aires te baila orgullosa y en la bomba salitrecerás. Cuando enero despierta en la doja, cojín más de luna te hará un festival. Samba nadie como vos, para igual echar este corazón. Con tu magia se enfrentan las penas, y en mis penas comienza pechor. Un puente de sangre copiera, y en samba florece maduro cantor. Muy bueno, muy bueno. Me encantó, Francisco. Cantás bárbaro, ¿eh? Y vos también, mi amor. Cantás bárbaro en la guitarra. Porque hay que separarlos dos. Claro, hay que discriminar. Todos tenemos un niño en el fondo del corazón. No, no. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Francisco. Cantás muy bien, ¿eh? Se ve que te gusta mucho y entonás muy bien y... Con pasión, ahí con... ¿Estabas nervioso? No, tranquilo. Las cámaras son tuyas. Está muy bien. Cuando quieras venir, tocas el timbre acá, Dorrego, ¿sabes? Y dices, mirá, vengo a cantar. Preguntás por Luis Núñez. No, no te recomiendo, no te recomiendo. No pregúntes porque te va a cobrar. Te va a sacar plata. Te va a sacar plata y no vas a cantar nada. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Estás contento? ¿Querés mandar un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? ¿A quién? A mi hermano, que se llama Mariano. Sí. A mi amigo Ivo, a mi mamá, a mi papá, a mis dos abuelos. Bueno, muy bien. Bueno, si queda el tiempo... Y a mi escuela. Y a tu escuela. Si queda el tiempo, cantás de nuevo. ¿Te parece bien? Y hay un torneo que yo estaba jugando al fútbol y le mando un saludo a mis amigos de fútbol que ganen el torneo. Muy bien, muy bien. Gracias, Francisco. Gracias, ¿eh? Gracias, vengan conmigo, vengan conmigo. Muy bien, muy bien. Qué bien cantó, Francisco. Me encantó. Me encantó. Qué seguridad. Qué bien entonado. Lo vi en la vieja profesora. No, mentira, no. Muy bien. Vamos a jugar. ¿Te parece bien? Vení conmigo. Vení conmigo. Vamos a jugar. Ahora sí, ¿eh? Llegó el momento de jugar. ¿Dónde está mi secretaria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde? No lo veo, no lo veo. Hola. Ah, ya ve cómo es el pasito. Ah, qué linda estás, ¿eh? Hola, corazón. Bueno, muy bien. ¿Vamos a jugar? ¿Te parece bien? Vamos a jugar. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Muy bien. Es el quién es quién. Son las caripelas que hay que mostrar. Y los chicos tienen que reconocer gente famosa para los grandes y los grandes gente famosa para los chicos. Primero van a pasar los papáes. Vengan, papáes. Venga, vamos Adrián. Vamos Cecilia. Vamos Lourdes y Miguel Ángel. Van a ver imágenes de gente conocida para los chicos y tienen que adivinar. ¿Están metidos en el mundo de los chicos o más o menos? Los grupos, los cantantes, los actores que son jóvenes. ¿Eh? No te veo muy bien. No, porque los chicos nuestros ya son grandes. Claro, los chicos. Entonces, los más chiquitos sí por ahí nos perdemos un poco. Claro. Para más adolescentes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si están al tanto. ¿Ustedes? ¿Cómo la ven? Hermana, más adolescente. Más menos que más. Bueno, ¿querés que lo sorprendamos? ¿Sorprendemos? No, no. ¿Nos da el premio directamente? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo hacemos? Bueno, vamos a hacer. Para, para, para. No, no para nada. Mirá, a mí no me pares más, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a la primera imagen. Ya mismo, a ver. A ver, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Es un cantante internacional. Se hace canchero, con las manitas en el cuello. Muy canchera, sonrisa como diciendo, yo me la llevo en pala. Y se la lleva en pala, eso es lo peor. ¿Quién es? ¿Quién es? Tiempo. A ver. Espera, sí. ¿Quién es? Es un regga... Hace, canta reggaetón seguro. ¿Quién? Pero tiene que ser Daddy Yankee. ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? Muy bien, la familia Everly. Punto para la familia Everly. Ustedes ni noticias, ¿no? No, sí, se dio, pero no se animó. Yo quería rezar, pero digo no. Pero estabas en Daddy Yankee o no? Estaba ahí, dudando entre Daddy Yankee. Entre Daddy Yankee y Daddy Brieva. Más o menos. Alguno de los dos era seguro. Bueno, muy bien. Alguno de los dos. Vamos con la imagen número dos. ¿Quién es este muchacho? ¡Tiempo! Peter Alfonso. ¡Pedro Alfonso, correcto! ¡Muy bien! ¡Pedro Alfonso, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Bueno, uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Los maldonados metieron fuerza y pasaron, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está parejo esto, Che, ¿eh? Tercera imagen. ¿Quién es la señorita que vamos a ver ahora? ¡Tiempo! Marcela Closterboe. ¡Correcto! Muy bien, Marcela Closterboe. Dos a uno. Bueno, entonces... ¿Cuánto para la familia? Ahora vienen los chicos, gracias, ¿eh? Vaya, no, no, no. Están ganando los Everly. Dos a uno. Sí, apretaste, pero ¿sabes qué? Apretaste antes del tiempo. Hay que decir tiempo, entonces ahí se pone verde. Por eso es que no... ¿Me entendés? Porque está todo muy tecnológico acá. Si yo no digo tiempo, esto no funciona. Digo tiempo y funciona. Es increíble. Con la voz solamente. No, es impresionante. Tenemos un aparato tecnológico. Bueno, muy bien. Chicos, ¿cómo les va? Bien. ¿Tienes alguna conciencia del mundo de los mayores? Más o menos. Algo, un poquito. ¿Qué edad tenés? 21. ¿Y vos? 20. ¿Y ustedes? No, yo muy chico, yo. 40, 40. ¿Vos no tendrías que estar jugando en el estorado? No, 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 no. ¿Y vos? 24. Bueno, estamos ahí en un crisol de dos edades. Hay un degradé. Vamos a mostrar imágenes. Como si el señor director se lo dispone. Perdón, perdón. No, no, no. Hay que decir tiempo, ¿no? Espérenme un poquito. ¿Quién es la... Yo sé quién es. ¿Quién es esta persona que está en imagen? ¿Quién es la señorita que está en imagen? A ver... ¡Tiempo! A ver, ¿quién apretó? Allá. ¿Quién es? ¿Nosotros? Sí. Pareto. ¡Paula Pareto, correcto! Punto para la comida Everly. Vamos con la segunda imagen. A ver, ¿quién es esta persona que vamos a ver ahora mismo? Ya mismo, ya. En cualquier momento, porque... Ahí está. ¡Epa! Sí. No, va, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo. ¡Tiempo! Y, bueno, adelante ganaron. Dale. ¿Quién es? Carlitos Ojalá. ¡Eh, a pepe! Un que pique de día, reuniones. Bueno. ¡Qué lindo! Ganaron los Everly. Ah, ya ganaron los Everly. Otro punto más. Y ganaron los Everly. Ya está. Ganaron. Ganaron, sí. Ya ganaron. Ganaron. ¡Ganaron! Se ganaron un home theater. ¡Qué amor! Que viene a ser, dicho en castellano, un teatro para la casa. ¿No es cierto? Así es. Un home theater. Un home theater. Muy bien, felicitaciones. Ay, lo de nuevo. ¿Están de bendición? ¿Viene bien? Sí. ¿Dónde lo van a poner? No tiene lugar. No sé dónde. No sé dónde. Vamos a tener que correr los sillones, pero los sillones en la vereda. Y vean, desde la vereda, vean el coche. ¿Por qué no? Está fresquito. Está fresco, ¿no? ¿Breton? ¿Breton? ¿Sabes cómo se dice en la vereda a la noche? ¿A tomar la fresca o no, Breton? Sí, papito. Claro que sí. Bueno, llegó el momento de hablar de los productos LEC. Papas fritas crocantes, ricas en omega 9, sin grasas trans. Y como si esto fuera poco, también son aptas para celíacos, palitos riquísimos, maníes increíbles, bananitas de maíz y bolitas dulces. A la hora del Copetín, probá productos LEC. ¿No me crees? ¡Mirá! Productos LEC, para disfrutar a la hora del Copetín. Papas fritas súper crocantes, aptas para celíacos y ricas en omega 9. Descubra la deliciosa línea de productos LEC. Palitos, maníes, bananitas de maíz. A la hora del Copetín, productos LEC. Son un festín. Presenta, presenta productos LEC. ¿Qué presenta? El kiosquito de Fabián. Yo siempre quise tener mucho. Siempre me dijeron, ¿cuántos kioscos tenés? Yanola, ¿cuántos kioscos tenés? Me decían este, Nune. Me decían, ¿cuántos kioscos tenés? Yanola González y tal. Siempre me decían, ahora tengo mi propio kiosco. Pero hay alguien que te molesta siempre ahí. Mi vecina. La vecina que es una. Con la vecina del kiosco me tiene de loco. Hoy con Flavia Palmiero. Vamos a ver la primera parte del kiosquito de Fabián. Cinas. As, vecinas. Ahí está. Ahí quedó bien. La última me salió, me falló, pero ya está. Ya está, no la quiero más. Llega a aparecer esta mujer que dice, si dice todo el barrio, mira, dice que somos amantes. Abrázame. Esa música vieja es. Esa música tiene 40 años. Es cuando el teatro era plan mi negro. Puedes salir mi corazón. Puedes hacerlo. ¿Cómo se me agrandó la cara esta focha? Se me estiró la cara, ¿qué pasó? ¿Quién es usted? Yo soy tu colegiana. Y yo lo amo. No, 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 mire. Primero si las colegianas no aman, son chiquititas. Segundo, usted no es chiquitita. Usted suena así grande. Yo soy juguetón. Me pintó unas pecas así de gruesas, parece una verruga. Usted tiene pequitas. No, no, yo no tengo nada. Váyase, mire. Me tocó una que está, si quiere. No, no, vayase, mire, mire lo que tengo. Repelente para vecinas indeseable, mire. ¡No! Se va, eh, se va. ¡Eh! Que avisa no tradiciona. Mire, mire el cartel. Yo tengo derecho a la emisión a partir de la prohibida entrada a mujeres vecinas. A mujeres vecinas. ¿Usted qué es? Mujer y es vecina. No, yo soy una nena. Y me hice dos colitas. Y si quiere, usted me puede hacer una colita. No, no, ya la tiene hecho, ya está. ¿Pero puedo tener tres? No, no, la colita ya la tiene hecho, yo ya sé, ya sé. Ya sé. Mentira, mentira. ¿Qué hace con esa chupaleta? Deje de chup... Uf. Me entra toda, señora. Es el señor bueno. Sí, no, pero no. Yo no la quiero acá. ¿Qué hace así? Es el señor bueno. Váyase, déjeme. Yo le cumplo toda la fantasía. Me vengo a ver. Ah, para decirte, ¿eh? Para decirte, ¿eh? Yo te cumplo toda la fantasía. Mira, te apretalo. ¿Eh? Claro, eso te gusta vos. Esa es la que sos vos. Esa se va. Miren, mujeres vecinas son iniciadas. Me trata de usted, me trata de vos. Sí, a usted. Yo no quiero... ¿Qué es eso, papear? No, 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 no. No me agarre, no me agarre. Está matando. Está matando. Está matando. ¿Qué? ¿Qué lloro? Ahora llora. ¿Por qué me trata mal? Tres, dos, uno. Yo me hice una remera. ¿Qué mujer? Deja de llorar. Yo me hice una remera con su cara, señor. No me importa. Váyase, no la quiero acá. Eso es amor. No es amor. Voy a llamar a la policía. Ya está. De esa vuelta. De esa vuelta. Le vean algadas. No, 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 no. Me va a clavar el chupete. No, pero... ¿Quieres chupar? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, yo no chupo lo que ya han chupado. Lo voy a estar pensando. No, claro. Me dejaron. Bueno, voy a llamar a la policía. ¿Policía? ¿Policía? ¿Quién le va a llamar a la policía y le va a decir mi vecina me ama? Ridículo. Le voy a decir que una denuncia por acoso sexual le voy a hacer. En la seccional en la... Y se van a quedar todos. En la 69. Se van a reír todos. No, no voy a reír. Usted, mire. Tiene la foto, la foto indica... Nosotras nos amamos. Me pegotea todo. Miren, miren cómo todo elé. No, no, no. Estamos amando. Abrácenme. No, no la puedo abrazar. Necesito apoyo, señor. No, usted no es una nena. Es una señora grande. ¿Qué se puede estar, señor? Qué lindo que está usted siempre. Me toca las tetas. ¡Basta! ¡Salga! Voy a llamar a la policía. ¿Me da el alfajor? Después se lo da. ¿Tiene plata? Tiene un turimán. Bueno, yo se lo doy, pero ¿tiene plata? No, pero le puedo pagar con desprecias. No, no, no. Llamo a la policía. Es muy barato el alfajor. Se va ya mismo. Ay, pero mira quién está viniendo. Usted lo ha hecho ya. Ya lo ha hecho ya. Porque mire quién viene. Mire quién viene. Ay, perdón. Caí en un mal momento. Me voy. Hola. Salga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Hola, Flavia Palmiro, pero qué bonita. Sí, soy yo. Gracias. ¿La puedo saludar? Sí, claro. Dos veces. Hola. Qué amable. Qué linda. Está, qué gusto conocerla. Qué alegría. Cada día más bonita. Muchas gracias. Pero mira, ¿qué es esta señora? Bueno. Bonita, hermosa. Qué lindo. Qué lindo que esté en mi kiosco. Claro, es que estoy buscando una golosina muy especial. Sí. Entonces llegué acá esperando realmente y veo que caigo en un mal momento. No, no. Ustedes están en algo privado, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Algo de ustedes. Estoy solo. Estoy solo. No, no. Qué loco, ¿no? Suelte. ¿Viste, gordo? ¿Qué? ¿Qué? Flavia. Mira a Flavia. ¿Qué estás? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Sabes que siempre tuvimos la duda con mi marido, no? ¿Qué marido? ¿Vos? ¿Ah, él es su marido? Sí, sí, somos casados. Siempre que la veíamos en la tele él me decía, Flavia es fea. Yo le digo, no. Flavia es linda. Flavia es linda. Me dicen, no, ¿sabes cómo le maquillan en la tele? ¿Estás por ahí paqueteada? Sí, bueno. Le digo, mira ahora, mira ahora. Mira, es divina. O sea, estamos como de igual, de igual. Gracias. Me encanta. No, no, está bien, está bien. Primero que nada. Está bien, igual, igual, ¿qué quiso decir? Estamos final de qué. Claro. Estamos divinas. Ah, no, sí. Primero que nada no es mi esposa. Soy así, no. Primero que nada no es mi esposa. Segundo que nada, que yo no dije nunca, nunca tuve esta charla con ella, nunca tuve esta charla. Se va, por favor. Además de todo, a él no le gusta que vengan las mujeres al kiosco, porque es re machista. ¿No le gusta que vengan las mujeres al kiosco? No, no, no. ¿Y los hombres tampoco? ¿Me tengo que ir? ¡Ah, está! Me voy, ¿eh? Yo dije mujeres vecinas, ¿sacáis el cártel? Mujeres. Ah, qué triste, ¿no? O sea, que nosotras dos nos tenemos que ir. No, 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 no. Yo no escribí el cártel así, se lo juro, por la luz que me alumbra. Tengo a alguien que me boicoteé acá dentro del canal y no quiero pensar que seas vos. No quiero pensar que seas vos. Vos, te voy a matar. Vos sos, sí. Él es Luis Núñez. ¡Tú! Andá, andá. Bueno, ya te voy a agarrar a vos. Andás cobrando a los chicos que vienen a tocar el tambor, el bombo y ya te voy a... Andás en la puerta diciendo, ¿sí querés que venías a probar el Fabián? 50. Bueno, por 50. Poné 100 y vamos y vamos. Bueno, muy bien. Vamos a la sección Mascota con Sol. Solcito, ¿estás ahí? Sí, Fabi, aquí estoy con la sección más linda para mí del programa, que es la de las mascotas, donde la gente manda sus videos a las redes sociales y nosotros acá, pasamos todo. Obviamente hay ganadores, pero bueno, es cuestión de nada, de animarse, de grabar el videíto de sus mascotas cuando hagan algo divertido, no sé. Puede ser, no tan solo perrito, lorito, gatito, monito, una vaquita, lo que sea. Bueno, vamos a ver entonces los distintos videos que ustedes nos han mandado esta semana. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De violencia contra el animal tienen que denunciar. Siempre recuerden eso. Bueno, vamos a conocer entonces al primer ganador de esta semana. Es Ana y su perro Tigre. A ver qué hizo Tigre. ¿Vamos? Tigre, ¿te querés bañar? ¿Vení a bañarte? ¿Vení? Vení a bañarte. Vení, Tigre. Vení a bañarte. Vení a bañarte. Vení a bañarte. Vení, dale, tigre, vení a bañarte, vení. Vení a bañarte. Vení a bañarte, vení a bañarte, vení a bañarte. Vení a bañarte, dale, dale, dale. Vení a bañarte. Muy bien, la tigre, me muero, no se quería bañar, tigre Me encanta, se iba, se iba, quería sacar el oncito pero no podía Bueno, gracias por el video Ahora vamos a conocer al segundo ganador de esta semana Es Clau y su perro que ataja penales ¿Cómo es eso que ataja penales? A ver ¿Cómo es eso que ataja penales? Siglioti, Barbero ¿Por qué? Toma Siglioti Siglioti, Barbero Siglioti, Siglioti, Siglioti Barbero, 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 Barbero Que bueno, que genial el perro que ataja penales, me muero, un beso grande, me encantó el video Y vamos a conocer por último al tercer ganador de esta semana que es Silvina y sus mascotas A ver ¡Gracias! 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 Tenemos los ganadores Que ya los acabo de decir Y les aviso que ganaron un kit para sus mascotas Y no se olviden de seguir subiendo sus videos en las redes sociales del programa En Twitter en HoyGanasVosC9 Y en Facebook en HoyGanasVos Vos Fabi, lo subiste Muy bien ¿Cómo, cómo? Tu video de tu perrito Ya lo voy a subir Ahora viene el video de la tararilla que tiene Maru Maru tiene una tararilla en cautiverio ¿Qué es eso? Y la... Sí, no sabés ¿Cómo crece esa tararilla de noche? ¿Cómo crece? Después es como que se ocurre un poquito Pero... Maru tiene una linda tararilla Bueno, vamos a... La tiene cautiverio, la cuida ella sola Sí, sí, Maru Vamos a Telequino ya mismo Seba, ¿cómo estás? Hola Fabio, hola Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes Y hoy tenemos un pozo increíble de Telequino Les cuento, el pozo total, el acumulado Es de 15 millones 325 mil 725 pesos Y con los 15 aciertos Telequino tiene para vos un pozo increíble De 11 millones 382 mil 611 pesos Más una casa estilo americana Un viaje al lugar de la Argentina que elijas Para 4 personas y 3 autos 0 kilómetro Todo eso para los 15 aciertos Porque también esta tarde haremos el sorteo de Requino Otra de las chances El que siempre tiene ganadores Hoy con un importante pozo De 175 mil 249 pesos Y vamos a comenzar ya mismo con el sorteo Recibimos a la escribana Ana Inés Montejano A quien le entregamos el CD Con los números de cartón Que intervienen en este sorteo Estamos en vivo a la 1 de la tarde 51 minutos Mucha suerte para todos Y vamos a ver ya mismo Como caen las bolillas Para comenzar este primer sorteo de la tarde Aquí están Sorteo 1269 de Telequino Ya las bolillas en el aire Y viene el primer número El número 12 Número 1 Ahora el número 19 Próxima bolilla Y es la número 9 Número 4 Acordate siempre Controla tu número de cartón Son muchos los ganadores por sorteo Y tal vez vos sos uno de ellos Mientras vemos el número 5 Ya estamos en la mitad del sorteo Ahora con el número 8 Número 8 Número 16 Número 24 Número 24 Y ya falta menos Número 11 Vamos avanzando Vamos avanzando con el número 20 Y ya estamos en la recta final Número 3 Cuando ya quedan nada más que 3 bolillas para completar La número 6 Aquí viene la penúltima bolilla Que es la del número 22 Y la última bolilla de este Telequino Vacante es La 14 Aquí entonces están todas las bolillas Así vemos todos los números Y así queda completo este primer sorteo de la tarde El sorteo de Telequino Vacante con un pozo increíble Y como siempre sabés Con un mismo cartón tenés muchas chances para ganar Como también por ejemplo con el número de cartón Porque hay 5 sorteos Hay 5 motos 0 kilómetro Y estos son los números de cartón ganadores Y si esta semana te toca a vos Los números 6214 de Buenos Aires 320.135 de Buenos Aires 855.447 de Mendoza 797.750 de Neuquén Y 618.234 del Chaco Estos son los números de cartón ganadores Felicitaciones a todos ellos Y enseguida Viene el segundo sorteo de la tarde El sorteo de Requino El que siempre tiene ganadores Pero eso será Enseguida Volvemos con Fabi Y con Sol Gracias querido Gracias Eva Bueno tenemos el jurado de famosos Acá con nosotros Fuerte un aplauso para Josefina Ponzo Para Flor Línea Y para Santiago Que está con nosotros Hola Gracias por estar Gracias Gracias Le pongo un saludo a todos los rojitos que están ahí No salieron una página de internet de espectáculos que a lo mejor pasaba a otro horario Por eso he tenido Ah mira por ahora Flor es una genia con las redes sociales Si Si la chica maneja muy bien las redes sociales Y es el momento de presentar el primer número musical ¿Quién es? De la tarde de hoy Con nosotros una estrella Es un cantante de boleros que ha enamorado Ha enamorado Hay familias enteras Que le da por las canciones de Dani Martín Fuerte un aplauso para presentarnos Hola Gracias Dani querido Que alegría Saludarte Una alegría Hola Estás sacando un disco ¿Verdad? Abrázame así Abrázame así Un homenaje a Mario Clavel A Mario Clavel Muy bienvenido para adelante Muy bien, muy bien Con el micrófono Con el micrófono en la mano Ahí estamos Ahí está Claro Porque vos tenés solamente este micrófono Bueno ¿Sacás el disco? ¿Ya lo sacaste? ¿Ya está en la calle? Ya está en la calle y en la vereda Muy bien Muy bien Escuchame ¿Estás haciendo presentaciones? Sí Anoche como te decía Comenzó la presentación de Abrázame así En Clásica y Moderna Ah muy lindo Lo vamos a hacer por dos sábados más El sábado 20 y el sábado 27 Y la verdad me siento muy feliz Anoche a Sala Llena y en Clásica y Moderna Qué lindo Gracias a Dios Es que has enamorado parejas con tus canciones Con tu El micrófono Con tu música ¿Verdad? Con tu voz No tengo quejas No tengo quejas Claro Está bien, muy bien Muy bien No tengo quejas por ahora Por ahora Todo el mundo contento Feliz Está barro Me alegra mucho de ver Hemos compartido con Un peluquero hace muchos años Vos y yo ¿Te acordás? A ver cuál Jonathan ¡Ey! ¡Es el libertador! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tenemos que contarnos porque tenemos mucho pelo Sí, sí, sí ¿Vos un poquito más blanco? Sí, un poquito Un poquito Bueno, ¿quién lo vas a cantar? Casualmente hablando del CD Abrázame así Este tributo a Mario Clavel Vamos a cantar Abrázame así Y yo le voy a decir a Josefina Ponzo que Abrázame así Claro Dale, dale Dale, dale Dale, así se liga Así bailamos un poquito Dale Dale y Martín con nosotros Dale, dale Igualmente Gracias Abrazame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño a ti Abrázame así Y en un beso te voy a confiar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así Abrázame así Abrázame así En sus casas Qué romántico Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos Y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así Abrázame así Abrázame así Acércate a mí Un gusto Un gusto, un gusto, un gusto, un gusto Un gusto, muy grande estar con ustedes Una alegría enorme Una alegría enorme Qué bien estás cantando Qué lindo suena el tema Qué bien Sí, sí Es una canción de tantos años Y sigue perdurando a través de los años Y por eso el motivo del CD Y por eso el motivo del tributo a Mario Claver Muy bien, gracias Vas a cantar de nuevo con nosotros Obviamente, ¿no? Sí, vamos a hacer una selección de canciones muy populares Donde lo vamos a hacer cantar a Santiago y a las chicas Muy bien Y a vos Y a ella Y a todos Y a todo el público Quédate por acá Quédate por acá porque tengo que hablar con la gente Me quedo por acá Tengo que hablar con la gente Vení conmigo, vení, vení acá Sí Escúchame, ¿te bajaste la aplicación? ¿Te bajaste la aplicación? ¿Cómo te lo tengo que decírtelo? ¿Te bajaste la aplicación? Acá me dicen que sí Te bajaste la aplicación Te voy a hacer la primera pregunta Si te bajaste la aplicación Fuiste a la tiendita de tu celular Te bajaste hoy ganás vos Y jugás con nosotros Y ahora yo te hago la pregunta Vos contestás opción A, B o C o D Y si contestás rápido y bien Te podés ganar 5.000 Si te des el cartoncito Anotás el número del cartoncito Y te podés ganar 10.000 Como el domingo pasado Se ganó un amigo nuestro Bueno, la pregunta es la siguiente ¿Dónde nació la madre Teresa de Calcuta? A, en Macedonia Como en la ensalada Nació ahí B, en Nueva Delhi C, en Calcuta D, en Bombay Contestás rápido Bien, te podés ganar 5.000 pesos Si anotás el número del cartoncito Si tenés el cartoncito en tus manos Te ganás 10.000 ¿Eh? Así que, querido Apurate Pensá y contestá rápido Porque te vas a ganar Te quiero hablar de Sanela Te quiero ganar La novena con respuesta correcta Ya te digo La novena con respuesta correcta Te quiero hablar de Sanela Sanela Sí, ¿sabés por qué? Porque Sanela presenta la RX1 Con diseño y desarrollo 100% argentino Disponible en 250 y 200 centímetros cúbicos de cilindrada Y con garantía de 2 años o 36.000 kilómetros Encontrada tuya en tu concesionario oficial Sanela Mirá Hermosa Me encanta Qué linda es esa Sanela Divina Qué bien luce Qué bien lucís vos Arriba a esa Sanela Me encanta la Sanela Muy bien Bueno, llegó el momento De golpe miro el estudio Mirá, mirá que tenemos acá De golpe miro el estudio Hago así ¡Ah, guau! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Para recibir Al ballet de niñas de 10 años Potro del tiempo de Santiago Estén en sus rutinas con el bómbolo ¡Bueno! ¿Cómo le va, chica? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Y cuántos años tenés vos? Yo 10 ¿Y tu nombre es? Luján Luján ¡Muy bien! ¡Ah, está como! ¡Bueno, está preparada! ¡Yo quiero saber! ¡Baje la mano, chica! ¡Baje la mano! ¿Quién quiere hablar? ¡Yo, dice! ¡Ay! ¡Saca el palito! ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Ay, ¿hace cuánto bailas? Eh, hace poco ¿Hace poquito? ¿Hace poquito? ¿Cuántos años tenés? Nueve ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Qué lindas son todas! ¿Están nerviosas? ¿Están nerviosas? Sí ¿Más? ¿Mucho viaje hasta acá? ¿Desde Santiago del Estero? Sí ¿Sí? ¿En qué vinieron? En combi ¡En combi vinieron! ¡En combi! Bueno, muy bien, muy bien ¿Y qué van a hacer acá? ¿Van a tocar el bombo? Sí ¡Muy bueno! Sí, es evidente, pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pará! 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 Hay una boleadora ¡Pará! 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 Allá hay una que tiene una boleadora ¡Por favor! ¡Puede ser también! ¡Por favor, Sol! Bueno, vamos a escuchar ¡Vamos a escuchar a las chicas! ¡Ya mismo! ¡Gracias! ¡Ya las chicas del Potra de Güero con nosotros! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaa! ¡Páá! ¡No! ¡Vamos! ¡Va! ¡Yua! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Yay! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Chica! ¡Ah, no! ¡Impresionante! ¿Cuántos años tenés vos? Dame el micrófono. Un micrófono acá acá. ¿Cuántos? Vení, dame. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. ¿Cómo te llamás? Jessica. ¿Son las más chiquitas? No. ¿O sí? Son todas iguales. ¿Cuántas horas tenés? ¿Nueve años? No. ¿Vos cuántos años tenés? Once. Once. Es impresionante la fuerza que tienen. No, no, no. Increíble. Las ganas que tienen. ¿Vos gritás? ¿Cómo gritás? Con alegría. ¿Cómo te llamás? Melody. Melanie. ¿Cuántos años tenés, Melanie? Once. ¿Quedaste agitada? Sí. ¿Qué? ¿Cómo zapatean? ¿Fumás mucho? No. No, no creo. ¿Cómo le vas a decir eso a una nena? No, creo, no creo. Quedó un marco. Qué bien, qué bien. ¿Quién es la maestra? La profe, venga. Venga, la profe. ¿Cómo te llamás, profe? Claudia Zabal. ¡Fuerte el aplauso para Claudia! ¡Impresionante lo que hacen las chicas! La verdad que están trabajando todas las semanas. Son seis horas semanales que trabajan, las edades promedios de cuatro años en adelante. Y esto es el fruto de ellos. Pero tienen un amor por lo que hacen impresionante. Aparte... Aman lo que hacen, se divierten, están felices, ¿o no? Así es. Bueno, aparte... Lo que yo les transmito también y transmitirle a los niños todo esto que es bueno, que es sano. Y que es el origen de uno, ¿no? Que es el origen de dos. Nuestra propia... Aparte, lo que me gustó es que ellas se dan aliento. ¡Vamos, estés! Y se tiran como buena onda entre ellas. Yo tengo un amigo que es Luis Núñez, que también trabaja con la boleadora. No, después te explico cómo hace. Bueno, muy lindo. Va a estar de nuevo con nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama la escuela de danza de ustedes? El ballet Potro del Tiempo, que somos filiales del ballet Roberto Piri Zabalza, del profesor Pablo Zabalza. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Y mandar un saludo a todos mis Santiago del Estero, en especial a la señora gobernadora, a la Cámara de Diputados, por la ayuda que nos ha brindado para poder estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Bárbaro, muy bien. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, señor. Un abrazo de tarde de nuevo. Vení, acompáñame, acompáñame. Vení, vení. Vení, así. Escuchame, ¿vos viste lo que fue esto? No tengo ni idea con qué corno seguimos, pero estuvo muy bueno. Estuvo realmente muy bueno. Bueno, ya tenemos los ganadores de la app, de la aplicación. Ya tenemos el app. Ya tenemos el ganador. Sí, sí, sí. Es Mara Vargas, de Córdoba, y te ganaste 10.000 pesos, Mara. Muy bien, Mara, tenías el cartoncito. Mara Vargas, de Córdoba Capital, se ganó 10.000 pesos. Muy bien. Qué bueno, muy bien. Esta vez ganaron 10, por ejemplo. Muy bien, bueno, vení, ya se fueron las chicas. Qué lindo lo que hicieron las chicas. Me dijeron, me dijeron. No, increíble. La verdad, el talento que tienen, muy bueno. Toma, Luisito, toma. Toma, gracias Luis, pero qué bueno lo que hicieron y qué fuerza. ¿Querés llamar a Héctor? Ah, llegó el momento. Llegó el momento de Héctor. ¿Querés llamar a Héctor Estensoro? Bájame las luces. Las luces, a mí me gusta entrar en el clima. Yo no voy a nombrarlo. Él va a venir solo porque lo voy a llamar con la mente. Si vos querés llamar, 4778-7532. Voy a hacer fuerza. Hagamos fuerza. Háganme fuerza. Héctor, Héctor, Héctor. ¿Con qué zapatos vendrá Héctor? Héctor, 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 Héctor. ¡Ahí está! ¡Háganme! ¡Abracenme, Héctor! ¿Cómo estás, Fabián? Hola, querida. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Viste? Háganme con la mente. Sí, un poder. No estaba preparado. No estaba para nada preparado. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por venir. Excelente, excelente. No, para mí es un placer y un gusto, como siempre, de compartir estas tardes mágicas, como yo le digo. Mucha repercusión lo de la semana pasada. La señora que se emocionó en cámara el otro día, en teléfono, cuando vos empezaste a decir, ¿qué te dijo la gente durante la semana? No, no, fue, te digo, los mensajes en Facebook, impresionante, felicitándonos a todos por el programa, donde estamos muy enganchados, muy comprometidos con el programa. ¿Vos como Bresto viniste en moto también? Sí, 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 no, pero es como roquerito. Sí, viene muy apurado. Sí, así vino, así. Bueno, tenemos nuestro jurado de famosos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. A quienes a lo mejor les podés decir cosas que también los podés emocionar, o dejarlos conmovidos, o dejarlos pensando. Para este año. Siempre recordando que son tendencias, que cada uno tiene el libre albedrío. El libre albedrío, sí. Un día te va a salir bien albedrío. Sí, ¿no? Sí, un día te va a salir bien. Vamos a ir probándolo de a poquito. De a poquito, de a poquito, Javier. Lo decís rápido y te decís, pero albedrío ese día. Bueno, muy bien. Exactamente. Esa es la palabra que yo te la corrijo, pero con amor. Perfecto. Correcto. Para, 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 para. Bueno, como diría Suárez. Para, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Para, me capó. Para, 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 para. Bueno, muy bien. Josefina Pouso. Josefina Pouso, ¿qué tiene para eso? Josefina Pouso, fecha de nacimiento, ¿la puedo decir? Sí, 11 del 11, el 77. Joven. De 1977, ¿verdad? Muy bien. No es caro, este 28, para nada. No, casi 30. Bueno, un ser es Josefina, es un líder natural, ya por naturaleza. Ajá. Sueña mucho, a veces se va por las nubes, ¿sí? Sueña. Muy intuitiva. Muy emotiva. Donde, a veces, exagerás mucho en el amor, es como una, un ser muy perceptivo, donde siempre sale airoso por naturaleza, donde estás en un año de replanteos con respecto a lo profesional, a lo elaborado, a lo laboral. ¿Qué te dije? Mira, 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 acaba de decirlo, muy bien. Bueno, pero vienen perspectivas muy buenas, excelente para este 2016. A veces con el amor tenés un temperamento muy especial. Mi marido debe estar diciendo. Mira, es así. Donde sos totalmente analítica, muy meticulosa en todo lo que desempeñás y desarrollás en tu vida. Muy hincha pelota, estás diciendo, sí. No, exigente. Sí, exigente. Más o menos. Muy analítica. La traducción de tu marido es eso. Es muy hincha pelota. No, no, pero bien, tenés un año 2016, 2017, excelente, donde va a haber cambios muy interesantes, sobre todo en lo laboral, como que se abre un abanico de nuevas posibilidades y con éxito, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Qué va? Muy bien. Dicen que era por ese lado la cosa. ¿Es verdad lo que sos medio de carácter fuerte? Soy, sí, sí, soy bastante hincha. ¿Sos escorpiana? Soy escorpiana, ascendente en Leo, luna en escorpio, soy un quilombo, y es el otro allá en casa bancándome. Santiago Valle. Santiago Valle. ¿Puede decir la fecha de nacimiento? ¿Qué? Sí, 7 del 1 del 36. De 1936. De 1936. De 1936, perfecto. Bueno, un ser sumamente espiritual, Santiago, con principios de exigencia, habilidad ejecutiva, en la vida donde es un año interesante con respecto a lo laboral, donde va a haber proyectos claros que están marcados en tu vida para todo lo que sea relacionado a la parte profesional tuya, este año y parte del otro, con mucho, muchísimo éxito, donde siempre tenés que transitar, digamos, de ser independiente en el plano profesional. También va a haber proyectos con respecto a escribir, desde que ya tenés una imaginación. Sos un ser muy versátil, muy intelectual, donde amás la lectura y siempre tenés el afán de aprender nuevas cosas, donde tenés como mucha habilidad, digamos, para el análisis, para la investigación. Y además, la soledad. ¿No te gusta estar como...? ¿Te gusta la libertad, se podría decir? A mí también me mandaron a hacer análisis. ¿Ah, sí? Sí, de orina. No. Sí, llegando con los problemitas, después te cuento. Bueno, ¿qué más hay para decirle, Santiago? Bueno, que el año es fabuloso, donde se van a formalizar nuevas alianzas. Y siempre como aprendiendo. Es una de tus características, mi querido Santiago. Es un año muy, muy interesante. Tu vida es el servicio, donde a veces te cuesta expresar. Siempre fuiste muy maduro desde chico, con muchos mandatos de un papá que marcó mucho tu vida, digamos, emocional sobre todo. Con ciertas estructuras, pero a aprovechar este 2016, 2017, el primer semestre, sobre todas las cosas. ¿Es así lo que te dijo de tu papá? Muchas gracias. ¿Es así lo que te dijo de tu papá, sí? Me encantó, sigue, sí. Mirá vos. Pero un viejo... Pues es que Luis Núñez también estuvo mucho tiempo al servicio, al servicio penitenciario. Bueno, Nelly, ¿estás ahí? Hola, Nelly, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, Nelly, ¿dónde llamás? De Villa del Parque. De Villa del Parque. Nelly, ¿fecha de nacimiento? ¿Puedes irla? Sí, 17 de agosto de 1939. Bueno, tu vida es muy polifacética, donde siempre renacés, donde siempre te resignificás ante todos los aspectos de tu vida. Siempre buscás la aprobación. Una de las sugerencias que te digo que seas, que creas en vos misma, porque hay cierta dispersión en vos. Y hay un tema con respecto a poder expresar tus verdaderos sentimientos que te guardás. Y eso te trae problemas para descansar, para dormir, para buscar la templanza interior. En realidad, sos muy ejecutora. Has tenido muchísimos desafíos hasta los 33 años, donde la vida te puso ciertas adversidades, pero tenés la inteligencia para poder sobreponerte o haberte sobrepuesto con respecto a esos desafíos en tu vida. Con respecto a lo afectivo, a lo emocional, no sos nada fácil. Sos muy meticulosa, muy perfeccionista y sobre todo muy espiritual. Donde has tenido una mamá que marcó muchísimo, por eso, esa retracción desde la observación en tu vida emocional. ¿Y Nelly? Mira, te agradezco muchísimo. Pienso que soy una luchadora de alma. Exactamente. Absolutamente. Y gracias a Dios, que vos, si sabés bien, tuve, conseguí el amor de mi vida. Y es lo más importante de todo, y que tengo un hijo, el más brillante del mundo. Mi amor, mi amor, mi amor. Bueno, estás emocionada, bueno. Yo me emociono, imagínate que dentro de pocos días, 17 de agosto, voy a cumplir los años. Entonces estoy feliz de la vida. ¿Cuántos días me dijiste? El 17, días. El 17 de agosto, mi amor. Claro, y tranquila, ¿estás bien? Te pegó lo que te dijo... El 17 de agosto que viene, cumplo 77 años. ¿Te pegó lo que te dijo Héctor? El 17 de agosto, estoy brillante, estoy activa, me mantengo bien, y sobre todo mentalmente me mantengo bien. Muy bien. Bueno, gracias por jugar con nosotros, por llamar y por escucharlo a Héctor. Mira, quiero decirte una cosa. Sí. No compro diarios ni revistas. Lo único que compro es palabras cruzadas, para ver cómo está mi inteligencia, mi capacidad, y sobre todo mi energía mental. Bueno, te felicito, mi amor. Gracias por jugar con nosotros, gracias por llamar. Vamos a seguir adelante. Gracias, Nelly, es muy amable. Nelly de Villa del Parque. Flor Viña. Flor, sí. Nelly era del barrio. Yo soy de ahí. ¿Vos sos de ahí? ¿Qué fecha de nacimiento tiene Flor? El 11 del 6 del 94. De 1994, perfecto. Hay gente que nació en el 94. No, es una falta de respeto, es una falta de respeto. Bueno, Florcita también, muy ejecutora con respeto. Hace tan poquito. Y ya anda caminando, ya camina solita. Y sin embargo me gustaría llevarla en brazo. ¡No, no! Por favor, que mi novio se me enoja. Bueno, a ver, ¿qué le puede decir a Flor? Flor, bueno, ella, para ella es blanco o es negro. Si bien es una geminiana donde hay un espíritu lúdico, también con muchos mandatos de papá, con una relación un poco ambivalente, te gusta transitar la libertad, la comunicación. Sos muy versátil de expansión y todo lo que sea sociabilidad. Siempre atraes cosas misteriosas, nuevas, cosas, viste, que fuera de lo común, digamos, donde el símbolo en el plano laboral es la libertad. Hay muchísimas posibilidades o perspectivas con respecto a lo laboral que trabajes en el exterior. Lo que sí yo percibo como una crisis en el plano afectivo, cosas quizás momentáneas, pero que están, viste que vos sos ejecutora con un gran temperamento, con carácter de mando, con respecto a todo lo que sea emocional. Año 2016, muy bien en todo lo que sea económico. Tienes que trabajar un poquito con el temperamento, con tu personalidad. Pero bien, tenés perspectivas, como te dije, muy bien, donde hay una niña que a veces se torna un poco como, y con tu edad, ¿quién no? Un poco como cabrinchosa. ¿Y me mató, chico? No, pero bien, bien. No, creo que tiene mucha razón en la libertad. Soy una persona muy independiente y a la hora de trabajar, la libertad que me dio mi madre, siempre la libertad, el amor y la educación, ¿no? Mi madre siempre confió en mí y me dijo, sé vos, y me apoyó cuando volví a casa. Así que creo que en la libertad estoy muy de acuerdo. Exactamente. Aparte, una de las misiones que tenés que cumplir en este plano es la parte espiritual. Hubo un hecho cuando eras muy chiquita, sexto grado, más o menos, que a nivel emocional como que te marcó. ¿Recuerdas eso a los 11 años? No, mira, en segundo grado me me encima en leer la aula, chicos. Pero eso fue en segundo grado. No, pero yo digo más a nivel espiritual. A nivel espiritual. Donde sos muy intuitiva, tenés que seguir tus corazonadas, te adecuás muy bien ante la gente. Pero un tema a los 11 años quizás, después lo recuerdes, pero a nivel emocional, con un familiar, un hecho puntual. Puede ser, soy muy de borrar las cosas. ¿Puede borrar las cosas malas? Sí, exactamente. Y está muy bien. Está bien, está bueno. Está muy bien. Y con respecto a la pareja, ¿lo que te dijo? Y ahora estoy muy bien, pero Nico, cuando lleguemos vamos a hablar. A partir de ahora cambia todo. A partir de ahora, esto lo trae la crisis. No, 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 no. Esto no es joda, muy bien. Bueno, me gustó mucho lo que dijiste, sobre todo a Santiago, de la independencia, que él tiene que generarse el trabajo propio. Exactamente. ¿Esto de dónde lo ves? Muy talentoso. ¿Por qué lo ves? Por el año de nacimiento, donde uno de los caminos que tenía que transitar es ser independiente profesionalmente. Tenemos la llamada. Silvia. ¿Otra llamada? ¿Quiénes? Segunda llamada. Laura, 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 me equivoqué yo. Laura de Bulong, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola, Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están? Gracias por llamar. ¿Dónde estás? En Bulong, me dijeron. ¿Puede ser? Exactamente, en Bulong. ¿Me das tu fecha de nacimiento? ¿Me das tu fecha de nacimiento? Bajá el volumen de la tele, Laurita, si nos escuchás mejor por el teléfono. Ahí lo bajé. Ahí está. ¿Me das tu fecha de nacimiento, Laurita? ¿7 de 7? ¿Viste? Sí. De 1986. 86. Perfecto. Muy bien. A ver. Bueno. A ver para Laura. Una de tus características, mi querida Laura, son las indecisiones, donde das vueltas. Siempre pensás más en los otros, si bien aparentemente pareces transgresora, que a veces estás en los límites de las cosas, pero tenés ciertas vacilaciones, donde la vida, sobre todo hasta los 32 años, que todavía te falta, te ha puesto muchos desafíos, muchísimos obstáculos. Sos muy introspectiva, muy perfeccionista, donde generalmente los problemas los querés solucionar sola, donde hay ciertos miedos, ciertos temores que juegan un poquito en contra, donde sos recurrente en varios aspectos que volvés a cometer o a transitar los mismos caminos. ¿Viste? Te cuesta hacer esos cambios, esa transmutación, esa liberación que te afecta, donde hay ciertas estructuras que tenés que liberar. Laura. Sí. ¿Qué te pareció? Me quedo helada. Tiene razón en todo. Mirá vos, mirá vos. Sí, siento. ¿Se quiere hacer una pregunta, Héctor? El mismo miedo me paraliza y sigo siempre en el mismo lugar. Mirá vos, mirá vos. ¿Querés hacer alguna pregunta, a lo mejor en plan afectivo? Ay, sí, Héctor. Quiero saber de mi corazón cómo va a estar este año. Bueno, Laura, vienen cambios. Estás transitando un año 5, ¿sí? Donde tenés que deshacerte de ese pasado. Donde vienen cambios y sobre todo buscar la emoción para que vuelvas a reencontrar la pasión por las cosas. Donde, viste, como que va a florecer en tu ser nuevas perspectivas, nuevas cosas, donde va a aflorar. Y la vida sobre todo te va a dar oportunidades de cambios. Cambios donde se van a generar a través tuyo, por tu ingenio, por tu acción, por tu actitud de vida. Porque respecto al plano profesional, laboral, viste que sos meticulosa, a veces demasiado detallista, a veces te pones como un poquito insoportable, porque sos tan recta, te gustan las cosas prolijas, y no lo lleves a la pareja, ¿verdad? Entonces, seguramente, si actúas con total libertad, va a venir una excelente relación y no va a faltar mucho tiempo. Muy bien, Laura. Gracias, Laurita. Muchas gracias, espero que seas así. Gracias, querida. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Vamos con el Requino? ¿Te parece bien? Vamos a ver. Por supuesto, Fabi. Por supuesto, Sol. Porque Requino es una de las chances también que tiene con un solo cartón Telequino para todos ustedes. Les cuento, el pozo hoy de Requino es de 175.249 pesos. Estamos en vivo a las 2 de la tarde y 26 minutos. Mucha suerte para todos. Vamos a comenzar ya mismo el sorteo. Vamos a ver cómo caen las bolillas. Primero, aquí están. Y comenzamos el sorteo 1269 de Requino. La escrevana Anínez Montejano siguiendo de cerca este sorteo con la primera bolilla, la número 5. Ahora, la número 23. Requino que siempre tiene ganadores. Número 12. Acordate, siempre controlate un número de cartón. Porque son muchas las chances, mientras vemos el número 2, son muchas las chances que Telequino tiene para vos. Número 25. En un solo cartón, Telequino, Requino, y también premios con el número de cartón. Número 6. Ya estamos en la mitad del sorteo. Mientras vemos el número 21. Son muchos los ganadores por sorteo. Mientras, ahí vemos el 18. Y vamos completando este sorteo de Requino. El número 9. Número 10. Número 13. Podés controlar tu cartón en tu agencia amiga, en la página telequino.com.ar, por ejemplo. Número 3. Y quedan nada más que tres bolillas y ya completamos el sorteo. Número 14. La penúltima bolilla es la 15. Y la última bolilla de esta tarde es... La número 4. Y aquí entonces vemos todas las bolillas, vemos todos los números. Y así queda completo este sorteo de Telequino. Y como siempre decimos, aparte de las chances, también vamos a ver ahora la entrega de una moto 0 kilómetros. Porque con tu número de cartón también hay chances para ganar esta entrega de moto. Sucedió el 22 de junio en la agencia 714.914 de Avenida Real 407 en Merlo. Aquí vemos al ganador del sorteo 1254 que se hizo acreedor de una moto 0 kilómetros. Con el número de cartón, por ejemplo, te podés ganar esta moto que estamos viendo en pantalla. Como tantísimos premios, como lo que promete y lo que cumple Telequino todas las semanas. En un ratito se viene el momento que estamos esperando. Los resultados, las resoluciones. Volvemos con Fabi y con Sol. Querida, ¿qué tenemos ahora? Gracias, Eva. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la segunda parte del tiosquito con Flavia. Y con la vecina. Y con la vecina que vino a niñada esta vez. Oh, mirá. A ver. Veo que caigo en un mal momento. No, no, no. Ustedes están en algo privado. No, 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 no. Sí, sí, algo privado de tele. Yo estoy solo. Siempre que la veíamos en la tele, él me decía, Flavia es fea. Le maquillan en la tele. Esa es re paqueteada. Sí, bueno. Mirá ahora. A él no le gusta que vengan las mujeres al kiosco, porque es re machista. No le gusta que vengan las mujeres. No, no, no. Y los hombres tampoco. ¿Me tengo que ir? No, no. Me voy, ¿eh? Mujeres vecinas, ¿sacáis el cártel? Mujeres. O sea que nosotras dos nos tenemos que ir. No, no, no. No, no, no. Yo lo escribí a cartel así, se lo juro, por la luz que me alumbra. Oh. Y a mí ya me dio calor. Pará, pará un poquito. Deliberadamente, miente. No, no, no. Pero... Mirá, mirá quién te maté. Mentira. No. Déjelo. Déjelo. Por favor. Déjelo. Que lo conozco de acá del canal. Sí, yo también lo conozco del canal. No, 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 no. Miente, miente deliberadamente, Flavia. ¿Cómo miente deliberadamente? Porque nosotros estamos casados. Mire, yo le cuento. Estamos casados hace 15 años. No, no. Tenemos cinco chicos. ¿Cinco? Yo amamanto los cinco chicos, los amamanto a él. No. Y bueno. Desde en cuándo está algún otro. No, no. Acá dicen que desde en cuándo está algún otro. Sabés que lo conoce del barrio. Está haciendo una denuncia a esta mujer. Por favor, entiéndanla. No, no. Ya se le pasa. Tres, dos, uno. Llamamos los canales. Ya está. Además, ¿sabe qué quiere? Que chapotee en sustancias raras siempre. Por eso me tira con cosas. Me hace disfrazada. ¿Usted le parece que yo con esta edad puedo estar disfrazada así? Por favor. ¿Por qué me obliga, Flavia? Mire, es admiradora. Mire, mire si le miento. Mire lo que tiene. No, es mi marido, Flavia. No lo entiendo. Es mi marido, la admiradora. Es una fantasía que él tiene conmigo. Ella es admiradora suya. ¿También? ¿A mí? ¿Podés esperar que le cuente? Porque esto lo hablamos miles de veces. No, porque si te quedás con la lista. No. Lo hablamos miles de veces. Decimos que si un día nos encontramos a Flavia, ¿qué le íbamos a decir? No sé. ¿Te dijiste que era fea? No. Sí, dijo. Flavia es fea, pero yo le dije, pará. Yo la vi una vez, cuando yo era chiquita, que usted era altísima, yo era chiquitita así. Yo decía, Flavia, Flavia, es señor televisor. Ahora me estás diciendo petisa. No, yo creí. Sí, Flavia, yo crecí. Y yo me acuerdo que yo gané el concurso de los caramelos que se daban los nenes en peso. ¡Ay! Todavía tengo caramelos. Me quedaron un montón. No, pues es que era muy lindo. Venía el camión con todos los caramelos. Claro, y a mi casa llegó un camión. Y ahí llegaba un camión. Llegó el camión. Ah, mira, mira, claro. ¿Quién mandaba el programa? Acá había mucha gente, muchos técnicos que estuvieron trabajando ahí, que se llevaban el peso en caramelos también y participaban. Sí, sí. Que estaba el señor televisor en Hola, 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 verde. Sí, estaba el señor televisor y también Romay, que acá hemos laburado un montón, así como un gran grande de la tele. Hola, en Cabré, pues yo fui una vez al programa. Sí. Me emocionó. Basta. Pero Nico era chiquito. Sí. Yo también era chiquita. ¿Y qué me decía? Me emocionó. ¿Por qué? Porque el Cabré me tiró los perros a mí. ¡Baja! No. No puede ser. Teníamos 10 años, pero me tiró los perros y yo, si yo hubiera sabido, ¿no? Lo que iba a venir después, porque digo... Que Nico se iba a convertir en una... Que iba a ser un margeniego, qué sé yo. ¿Habrá un poco? Un margeniego, hiciste. Tiene 63 años, no la vio nunca en la hora grande. Es mi amigo, Luby. ¿Se la sabe? Un pedazo de corazón. Me está... Me trae recuerdos, me parte el corazón. Mi amigo, Luby. ¡Rastro! Me está... Me está dejando sordo. Pasa que nunca vio, nunca vio a Lala Verde porque él es mayor. Mucho. Ah, él es mayor. Mucho mayor. Entonces, ¿cómo va a ver a Lala Verde? O sea, para ir... No, él también era chiquito. ¿A usted se acuerda de las canciones? ¿Qué canciones tenía? A ver, ¿qué canciones tenía? ¿Qué otra canción? Me voy a hacer... Me voy a hacer pipí, 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 me voy a hacer pipí. Y a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo he quedado bien. A ver... Me voy a hacer pipí, papá. Cuando uno es chico, tiene que esperar que vengan los grandes a ayudar. ¡Mira! Nunca tienen tiempo ni para jugar. Y ahí viene de vuelta, ¿eh? Y las chicas solas nos tenemos que arreglar. Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí. ¡Mira todo! Me voy a hacer pipí, papá. Todos los días soy chiquito y me tienen que ayudar. Bueno, pero al final me he hecho bailar a mí. Bueno, se lo dejo acá. No, pero muy bien. No, bailar a mí no vale. Estoy emocionada. Yo ya estoy retirada de eso. ¿Estás a poner a llorar? Estoy emocionada. Eso pasaría son los recuerdos para ella. Ella era grande, pero se ve que... ¿Viste, gordo? Me cumplió el sueño. ¿Qué gordo? No, pico. ¿Qué gordo? ¿Qué pico? ¿Qué pico? Fetejemos. No, ¿qué petejemos? Nada. No queda que fetejar. Agarre la chupaleta y me está hacia la boca de la chupaleta. Ya está. Se va. Se me va. Se me va. Ya le cumplió el sueño. Ahora se va. No quiero saber algo antes que se vaya. Porque la verdad yo vine a comprar una golosina y me encontré con todo esto. Sí. ¿No? Que es un poco... ¿Es la mujer suya o no es su mujer? No, es mi... Primero que nada que no es mi mujer. Segundo que nada que no tengo hijos con ella. Y tercero que nada que ya se va. Se va. Como es mi kiojo yo le doy todo. No, está bien, pero... Se va. Se va. Poco, gordo. No estés así. Ah, bueno. Llévese todo. Yo no le cobro. No, no, está bien. No, no, le tienes que pagar. No, no, le tengo que pagar. Los turimals son riquísimos. Yo le pedí a papá también. Bueno, bueno. Pero escúcheme, no se vayan. Yo me voy. Yo me voy. Me voy y te espero en casa con los chicos. Voy a llamar a la policía. Andate. Andate, loca. Loca. Estás loca. Andate. Me voy a casa con... ¡Pará! Andate. Para, gordo. No la trate mal, por favor. Me voy a casa con los chicos. No se puede tratar así a las mujeres. Es una barbaridad. Y menos si es fanática de la ONU. Qué linda que estás. Menos si es fanática. Le da todo, le da todo. Le da todo. ¡Sálveme de esto! Mi amigo Lumi. No es un micrófono, es un chupetín. Un beso de corazón. Ay, mirá. Qué bien se la sabe. Es una vecina que no tiene. No tengo nada que ver con ella. Todo el mundo piensa que somos amantes porque viene acá, se me tira encima. No tengo hijos con ella. ¿Qué es esta? ¿Cómo le va, Flavia? Muy bien. Yo lo que pasa es que no me imaginé que iba a entrar en un kiosco y me iba a encontrar con todo este lío. No, sí. Pues dejé el auto mal estacionado con la cartera ahí. Es un pelín. Pero cómo, qué exitoso usted. Yo me acuerdo, ¿sabés qué me acuerdo usted? De Evita. Cuando hizo Evita. La primera película. La primera Evita del mundo, del cine. Del mundo, sí. Con el comienzo de la democracia. Pero era chiquitita usted tenía. 17 años. 17 años. Me acuerdo de una imagen en un tren que estoy viajando con Eva, que era chiquita en ese momento. Claro, Eva, adolescente. Qué barro. La primera película de Eduardo Miñón. Y bueno, fue un éxito. Mi primer trabajo, mi primer casting. Y después hizo La Ola Verde. Ahora está de fiesta. Flavia está de fiesta. Acá en este canal hizo muchísimo. Hizo tiras. Acá. Tiras. De la mano de Romay, era de niña mimada de Romay, ¿o no? Del genio de Romay. El genio que él iba de Romay. Aprendí muchísimo de él y de toda la gente que estaba con él. Ay, sí, qué lindos recuerdos. No voy a ponerse a llorar. No, no llores. No, estoy feliz porque ahora estamos en una película, así que ya estrenada, inseparable. Estrenó hace dos semanas, un exitazo. Un exitazo, yo tengo un personaje muy, pero muy especial. Es muy chiquito, pero es realmente inseparable. Oscar Martínez y Oscar Martínez, Rodrigo de la Sena, son los protagonistas, un elenco increíble y dirigida por Marcos Carnevale y producida por Argentina, son los firmes. Así que estamos muy felices de haber vuelto al cine con esta participación. Y bueno, nada, estoy preparando un montón de cosas, pero bueno, tengo ganas de hacer teatro y todo. Pero bueno, nada. Siempre hace teatro en Carlos Paz, en Mar del Plata, en verano. Ojo, eh, que es un trabajo muy lindo, muy lindo, mucho escenario. ¿Sabes qué? Estaba pensando, ¿sí? Sí. Yo estaba... ¿Ah? Yo estaba... ¿Qué necesita? Perdón. No, ¿quieres que cierre el... cerramos el local y agarra el rastrojero? Y nos vamos a la costanera, compramos unos choripanes. No, no, ¿qué me está diciendo? Y yo le presto el medio mundo a usted y yo a la caña. Y pescamos a la tarde, charlamos. No, mire, gracias, yo solo vine a comprar esto. Y te lo damos, fuimos a hablar. No, ¿qué le pasa? Pero usted es un atrevido, se volvió loco. No, yo le pregunto, no le digo... Por favor, trata mal a la mujer, está tratando de venderme todo y encima me quiere levantar. El turimar, llame ese turimar que es riquísimo. Sí, esto me lo llevo, esto me lo llevo, porque venga alguien a pagarle. No, ¿por qué o no? Bueno, no, chao, me voy. Me voy, me voy, me voy más cosas, me llevo más cosas. No, me lo llevo todo. Más turimar, todos los turimars. Bueno, son riquísimos, están muy bien. Chao, chao, chao. 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 Flavia, Flavia. Qué buena estás, Flavia. Al final se fue, me trató de pervertido. La vecina esta me tiene... Siempre esquivando el éxito. Bueno, seguimos adelante porque de nuevo está con nosotros ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Vale? Potro del tiempo. Están las chicas que van de nuevo con nosotros. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Ay, voy a empezar a preguntar, a ver. ¿Edad y colegio? ¿Edad y colegio? Aquí me pongo a cantar. Uy. En este domingo casi es feria. ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo? Aquí me pongo a cantar en este domingo casi es feriado. Yo soy muy gauchita, pero ustedes, ustedes son degenerados. ¡No! ¿Qué dices? Venga acá, venga por acá. Venga, venga por acá. Acá está su china. ¡Oh, qué china! Salga de acá. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué cantada? ¿Qué? Mirá que ya está acá. ¡No! ¡Chico! ¡Basta! Suelte, suelte acá. ¡Ay, menores! Suelte. Está clavando esas cosas que tiene ahí adelante. Es la que tengo pavo. No, no, escúcheme. ¿Qué hace con las chicas? ¿Usted no tiene nada que ver? ¿Usted es Santiago Alestero? No. ¿Usted tiene nueve años o no? Entonces se va. Yo soy su china. No soy mi china. Soy mi china. ¿Qué ojo con ese palo? ¡Oh, no, no! Ojo con el palo ahí atrás. ¡Qué lindo! Bueno, ¿tiene algo para decir algo más? Porque ya tiene que ir. Tengo empanadas. No, no, empanadas. No, empanadas. Vamos a matar. ¿Qué dice ese aro, aro, aro que tiene ahí? ¡Aro, aro, aro! ¡Yo, es mío! A ver, ¿es suyo? Ah, ¿usted tiene un aro? ¡Yo tengo así el aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¿Cuánto sufre el hombre cuando la mujer le falta? Pero más sufre el perro cuando la perra no es alta. Cuando la perra es alta. ¡Es alta! Cuando la perra es alta, claro, porque ella te dedica a parte de la mascota. ¡Es la misma! Vaya, vaya. Mire, vaya, vaya. ¡Vaya para allá, va! ¡Me voy! Me voy a hacer pipí, papá. Vaya, váyase. Vaya, váyase. ¡Chicas! Con las chicas. ¿Están listas? ¿Están preparadas? ¿Sí? ¡Va, ahí va! ¡Vamos! ¡Potro de tiempo con nosotros! ¿Totás el bombo vos también? ¿No? ¿A vos cantás nomás? ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 9 años, son 6 impresionantes y Santiago del Etero. Posto del Tiempo estuvo con nosotros. Quiero seguir, pero antes quiero hacerte una recomendación de la provincia de Buenos Aires. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos, podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Acabo de ver una cosa Llegó el momento Llegó el momento del talento de familia Está el jurado presente, el jurado va a jugar Va a deliberar Una pequeña devolución del primero, una pequeña devolución del segundo Después va a deliberar y va a elegir El ganador ¿Qué gana? Increíble El chiste lo cantó primero La familia viene a lucirse Lo que estamos viendo de backstage Es un día de talento, pero yo no puedo creer ¿Quién es la primera familia que pasa? ¿Quién es la primera familia? La familia Maldonado, ¿verdad? La familia Everly La familia Everly la primera Pásen adelante Son como unos ¡Buen aplauso! ¡Muy bien! A ver, venga para acá en medio Somos ¿qué? Ahí está el micrófono Escuchame una cosa Ustedes tienen amigos, familia El lunes La vamos a perder totalmente Venga, venga, venga Esto es entre nosotros ¿Ustedes piensan volver al barrio mañana? Y lo vamos a intentar ¿Vos tenés novio? Sí, está acá presente Está acá, está presente Los dos que están acá Y escúchame Y amigas ¿Qué te van a decir? ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? Me van a cargar ¿Qué clase de talento es este? ¿Qué clase de talento es este? ¿La nariz de Yosapa? ¿De dónde la sacaron? Ella En once ¿En once? ¡Ah! Compraste en once Bueno, venga ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Es una versión de un tema nuevo de CIA Nosotros tomamos como si fuéramos unas mellizas de CIA, versión porteria Muy bien Bueno Bueno Podemos aprender La familia Everly con nosotros A ver El show de talentos A ver As long as I keep playing Free up yourself Get out of control Baby, I don't need your love You don't have fun tonight I don't need your love You don't have fun tonight I don't need no one You're more than diamond More than gold As long as I can feel the wind Medivision take control I don't need no one You're more than diamond More than gold As long as I keep playing Free up yourself Get out of control La 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 I want it else La 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 I want it else La 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 I want it else Bueno Pará, pará Puedes tirar La cara de Santiago Bueno, a ver Una devolución rapidito A ver, Josefina Muy bien Me gusta que se animen Que se animen a ridicularizarse Porque no es fácil ser ridículo en televisión Claro Ya la peluca y la nariz Me parece que está muy bien Es aprender a reírse de uno mismo Y eso tiene mucho valor Tiene mucho valor Le faltó un poquito más de power Me hubiese gustado un poquito más Que le pusieran más fuerza Lo estaban haciendo Pero la verdad Chicas, las felicito Porque el ridículo Lo hicieron genial Está temblando Santiago ¿Estás nerviosa? Sin palabras Ella está muy bien ¡Choc! Bueno, yo lo mismo que José La felicito por animarse Por decir Bueno, vamos a reír Del otro lado Divertirnos nosotros Y pasar un buen rato a todos Así que gracias Felicitaciones, chicas El valor De subirse a jugar con nosotros Gracias, de verdad Valió mucho Viene la familia número 2 No pasen por acá Por allá Por allá Por allá Ahí se van y vienen Venimos acá Venimos acá Porque vamos a presentar A la familia Maldonado La familia Maldonado La familia Maldonado Que van Ellos tienen otro talento Que ellos van a cantar Y hacer un papurrí De temas de los Beatles Van a tocar la guitarra Y la batería Sí Un papurrí de temas de los Beatles ¿Me equivoco? No te equivocas Un papurrí de temas de los Beatles Esto van a hacer Y ya están pasando Claro, hay que conectar Porque tienen una batería Una guitarra eléctrica Y esto es en vivo Y nosotros estamos haciendo el aguante ¿Te bajaste la aplicación? ¿Ya hicimos las dos preguntas? No, 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 no ¿Te bajaste la aplicación? Sí ¿Te bajaste? ¿Te hacemos la pregunta? Sí Vamos a la hora Vamos a hacer la segunda pregunta La segunda pregunta del día de hoy Te ganás Si tenés el cartoncito No estás el número Te podés ganar 10.000 Y si no 5.000 La segunda pregunta de la aplicación es Sergio el Kun Agüero ¿De qué equipo surgió? A. Estudiantes B. San Lorenzo C. Independiente D. Argentinos Novena respuesta Correcta, contestá rápido y bien La novena respuesta correcta se lleva 5.000 si no tenés el cartoncito Y si tenés el cartoncito, 10.000 Andá contestando porque hoy ganás vos A ver, ya tenemos, ya está Ya llegaron, hola chicos, bueno Los maldonados presenten con nosotros Qué alegría, bueno, van a hacer un popurrí El tema de los Beatles Bueno, qué mejor, qué lindo Los Beatles, me encantan, me encantan los Beatles Y los veo muy preparados, estos los trajeron en el bondi Y vinieron Muy bien A ver, a ver chicos La familia Maldonado con nosotros El show de talentos en Hoy ganás vos A ver No suene la guitarra Esperen, esperen poquito Hubo error técnico, a ver A ver, no suene la guitarra Muy bien A ver, no suene la guitarra A ver, no suene la guitarra A ver, no suene la guitarra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bueno! Vení para acá Acá hay micrófono, acá hay micrófono Los chicos están como para ir a En Estéreo Están con micrófono los dos Ah, están con micrófono, ok Micaela Hay que mirarla acá ¿Qué power tenés para tocar la batería? Bueno, gracias Es impresionante Muy bien, gracias Está como para ir a En Estéreo acá con Argentina Venga más adelante, cuidado con el coso Los sábados a la medianoche, yo paso el chivo El próximo sábado arranca En Estéreo Que es de música con la misma parte Claro, pueden ir tranquilamente Con la misma productora, así que Qué bien, además es como instrumental, ¿no? Los Beatles instrumental, ¿no? Porque, pero muy bien sonaron, ¿eh? Muchas gracias Y ella te lleva al ritmo, te lleva, ¿eh? Sí, hay que seguirla Hay que seguirla La tenés re clara, Micaela Gracias Muy clara, ¿eh? Me encantó Me encantó Devolución del jurado, a ver, vengan A ver acá Josefina Me gustó muchísimo, claramente Acá hay como estudio detrás, etcétera Micaela, la rompes Está muy claro A Manuel le falta un cacho todavía Me parece que hubo un par de ahí de errores Estaba muy nervioso, ¿estaba nervioso? Sí, estaba muy nervioso Puede ser un poquito Los dedos, viste, son traicioneros Al momento de los nervios Así que, bueno, igualmente Me parece que está muy bueno Lo que están haciendo Muy bien, Santiago Muy bien, los chicos, realmente Lo que es llamativo Es la fuerza Que tiene Micaela Sí, es impresionante No es común Muy bien Muy bien Me encantó Desde el primer momento que empezaron Ella empezó a girar el palito Así que eso ya es recontra difícil Le dijeron, acá estoy Tiene una fuerza impresionante Así que gracias por deleitar Bueno, muy bien Tienen que Debajir Deliberar Mientras deliberan Yo te voy a dar el ganador Ya mismo el ganador El ganador está acá El ganador de la segunda pregunta De la aplicación Es Catalina Herrera De José Mármol Se ganó cuánto No sabemos 5.000 5.000 Te ganaste Catalina Herrera De José Mármol Te ganaste 10.000 o 5.000 10.000 10.000 Me dicen acá Que tiene el cartoncito Te ganaste 10.000 pesos Catalina Me dicen qué Acá me dicen 10.000 10.000 o 5.000 10.000 Te ganaste Catalina Fuerte el aplauso Muy bien Los dos que jugaron Muy bien Ganaron Y este Bueno Y ahora Estoy medio en bolas Pero el jurado define Jurado define Estoy medio Ya venimos Está debatiendo Ya definieron Te debatieron Se están riendo mucho Tenemos unas dudas Hay varios factores Bueno Yo también tengo muchas dudas Pero no las voy a decir acá Está muy complicado Está difícil Necesitamos un ganador Ya necesitamos un ganador Para ver quién se lleva La tablet Bueno Se va a decir Vos tenés la noticia Vos tenés la noticia El jurado Muy bien Bueno Por supuesto La familia número 2 La familia Maldonado Es la ganadora ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso Para María Maldonado Se ganó la tablet! Muy bien Muy bien Bueno Felicitaciones Muy bien Y ustedes también Porque hay que estar Hay que estar Es un programa famoso ¿Ustedes sacaron fotos así? Sí En televisión No Ahí no digan La verdad que Hay que tener Mucho sentido del humor Y ganas de reírse Y ganas de reírse de uno mismo Vale La única forma De aprender a reírse De todo en la vida Es aprender a perder El miedo al ridículo Y la verdad que jugando Como hicieron ustedes Lo van a lograr Tiene un valor enorme Lo que hicieron De verdad De ganas de divertirse Gracias por hacerlo La verdad que a nosotros Nos encantó Bueno Seba Seba ¿Dónde estás? Sebastián ¿Se vienen los ganadores de Telequino? ¿O no? Seba 14, 16, 19, 20, 22 y 24 Y entonces tenemos Con 11 aciertos 92.211 ganadores Premio de 20 pesos Con 12 aciertos Hay 17.577 ganadores Premio de 40 pesos Con 13 aciertos Hay 1.456 ganadores Premio de 251 pesos Con 14 aciertos Hay 36 ganadores Premio de 5.531 pesos Y con 15 aciertos El pozo De 11.382.611 pesos Más Una casa estilo americana Un viaje al lugar de la Argentina Que elijas para 4 personas Más 3 autos 0 kilómetro Es Vacante Pozo vacante De Telequino Pozo vacante Y enseguida te voy a contar El pozo para la próxima semana Porque va a ser realmente Increíble Todo eso En un ratito Ahora te cuento bien los pozos Ahora vamos a hacer un repaso Cómo quedó conformado El sorteo de Requino El que siempre tiene ganadores Y estos son los números del sorteo 1269 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 y 25 Y Requino Que siempre tiene ganadores Hoy con 48 ganadores 48 ganadores Felicitaciones Cada uno Gana 3.651 pesos Felicitaciones A los ganadores Antes Del pozo Para la próxima semana Hacemos un repaso De los números De cartón Ganadores Porque con el número de cartón También tenés una chance Más para ganar Hay 5 sorteos Hay 5 motos 0 kilómetro Y estos son Los números de cartón ganadores 6.214 De Buenos Aires 320.135 De Buenos Aires 855.447 De Mendoza 797.750 De Neuquén Y 618.234 Del Chaco Felicitaciones entonces A los ganadores También con el número de cartón Tenés una chance Más para ganar Y les cuento Para la próxima semana En este pozo acumulado Tenemos Como pozo total 20 millones de pesos 20 en el pozo total Acumulado Y para los 15 aciertos El pozo acumulado Será de 16 millones de pesos Más Dos casas Estilo americana Un viaje Al lugar de la Argentina Que elijas Más Un viaje A Orlando Para 4 personas Ambos Y 3 autos 0 kilómetro Y como es el día del niño Con el número de cartón Hay Playstation 4 Y led de 40 pulgadas Todo eso para la próxima semana Y si esta semana Te toca a vos Volvemos con Fabi Y con Sol Muy bien Muy bien Muy bien Se me ha pasado de todo En este momento Bueno Francisco vas a cantar ¿Qué vas a cantar? El gato El gato del festival El gato del festival Muy bien Muy bien Ya mismo Ya mismo Porque estamos con muy poquito tiempo Y queremos que entre todos Después se viene Danny Martin A ver Ahí va Vamos Bailando en el festival Festival como Santiago En el festival En el festival Costumbre del pago Es hacerlo sin miedo La moza más linda Ansiosa me espera Atájate que voy mi amor Con ganas de mudanciar Y en el corazón replicar El alma y enamorar Se van arrimando Otros bailarines Que comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más Con cuetes y palmas Bailando y te gato estoy Como santiagueños ¡Ares a Palmitas! Una niña del lugar Asoma su cuerpo En el escenario Se arma un revuelo Toda esta alegría Bajo mi cielo Hay un viejo que está machado Que su pancho está revolado Y si toma salas Te harás Tirado Queda nomás La última vuelta Para el gato alegre Levanten por madera Zapateando hasta terminar La dorosa sigue en igual Floreando su zarandar Bailando y te gato estoy Como santiagueños ¡Bravo! ¡Bravo, Francisco! Gracias, Francisco Muchas gracias Buenísimo, eh Muchas gracias Muchas felicidades Gracias Escuchame Nos tenemos que vivir Venga, vamos a despedir al jurado Porque nos queda muy poquito Gracias, Josefina Muy amable Nos vemos a ustedes Santiago, en el Teatro de las Naciones ¿Qué día? El 3 de septiembre 3 de septiembre Rocío Marengo Valeria de Genaro Magalí Mora Pamela Pombo Gracias por estar Querido Santiago Un placer Y suerte con el estreno Flor Viña La Casa Muchas gracias por estar con nosotros Muy amable De verdad Muchas gracias a ustedes Y a combate que siempre me abren los puertos Así es Combate también Claro que sí Bueno, llegó el momento Del broche de oro El final del programa Con nosotros Dani Martín en vivo Vamos Dani Vamos Dani Nos ponemos románticos Un popurrí Gracias Un popurrí de bolero Para que usted baile con Con nada Nos despedimos Nos despedimos con un popurrí de bolero Gracias Dani Gracias por estar con nosotros Un placer Un placer Nosotros nos vemos el domingo que viene El domingo que viene acá Hoy ganás vos Aquí en Canal 9 Dani Martín Para el final de hoy ganás vos De este domingo Chao, gracias Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí Otro bolerito muy famoso Para que canten en casa Aquel que dice Tú me acostumbraste A todas estas cosas Y tú me enseñaste Que soy maravillosa Sutil llegaste a mí Como la tentación Llenando de ansiedad Como se quería En tu mundo raro Y por ti Aprendí Por eso me pregunto Al ver Que me olvidaste Porque no me enseñaste Cómo se vive Y si no hay Esa melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada, 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 nada Me conforma Si no estás tú también Más allá Más allá De tus labios El sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Quiero que viva Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Quiero que viva Para que mi alma Sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz Que tiene tu mirar Y la sierra Que yo en tus labios Mí Besame con frenesí La locura de vivir Y amar Que es más que amor Frenesí Ahí en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime si puedes tú sentir Lo mismo que siento Yo hice Quiero que viva Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Para que mi alma Sea no más de ti Bésame con frenesí Que sí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Sí, señor Muchas gracias